a usted de noche vamos a buscar a los sacos la comida también me viene bien pero los aerosacos esto es donde los saco no, esto no se puede coger miren que buena noche se ha quedado oye la luna esta no va muy rápido a ver si se va a caer esto se puede pillar muy grande, necesito el cuchillo vamos a matarlo me lo voy a cargar lo he cargado uno cóbelo, cóbelo necesito aerosacos necesito agua ahora mismo esto está pidiendo este eso cae me lo carga mátalo, mátalo no, estos son estos son inofensivos vamos a ir con la pistola mejor donde están los de estos no los veo no veo no veo los del oxígeno estos son aerosacos estos tengo ya los cuantos a ver ahí hay uno eso es un aerosaco no no ahí hay uno es un aerosaco creo es un aerosaco es un aerosaco lo del oxígeno hay que averiguarlo hay uno hay que pillar más hay que pillar más hay que pillar más porque si tengo que empezar de nuevo, una vez que ya sé lo que tengo que hacer, es más sencillo evolucionar. Ahí hay, ahí hay otro, vale Ahí hay aerosacos He cogido un flotador, no? No, eso no es un aerosaco. He cogido, he cogido un flotador, no? No, comida tenemos ya para regalar, agua es lo que nos va a faltar porque los aerosacos estos no nos dan nada y esto ya Bueno, pero espérate, que lo primero es lo primero. Primero está a gusto, lo básico que hagas esas cacas Pero como me voy a dispersar, si no veas que ya se me está gastando el agua Lo básico, gente, es lo que hay que averiguar, no me disperso Es lo primero Hay que averiguar la comida y el agua Claro, lo primero va el agua, agua Claro, ya, ya me va a salir ya la alarma No tenés agua, eres un desgraciado sin agua No es tan desgraciado ¿Por qué eres un náufrago espacial tan tan desgraciado? Tengo que cocinarlo, pero me voy a ser todo tenés ensalazón que la comida es fundamental si no tenés comida ahora nos vamos ahora cogemos una vez que estemos bien hidratados nos tiramos vamos a ver a ver a ver bebemos agua a la 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 no 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 la ahí está, ya pues lo cogemos y lo piramos, y de camino para allá pues vamos cogiendo cosas adaptas, no, pero es que lo pillas, no, 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 ahí, vamos cogiendo esto, vamos a coger nuestro tubo y lo pillamos, venga y nos vamos de excursión, llevo comida, lo que no llevo mucha agua a ver, voy pillando agua, pero lo suyo será llevar tarde o temprano, tenemos que llevar pocas semillas, así que venga, vamos a poner aquí aquí, en el bosque este, que bichos grandes, pero bueno, vamos a poner esto no, coño, esto ¿dónde está? no lo veo he cogido lo del aire, ah, que ya lo he colocado, vale, voy a hacer esto y tengo los tubos, voy a poner uno, colocamos los tubos y los dejamos aquí, los tubos, que yo creo que es interesante yo estoy colocando como el culo, pero bueno ¿Cómo que oxígeno? ¿No te ha enganchado esto? ¿No lo he enganchado? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué no sale el oxígeno por aquí? ¿Ahora sí sale? ¿Por qué antes no me salía? Está mal puesto todo Bueno, pues venga, vamos a coger la bomba esa de nuevo Vamos a coger mucho Para los tubitos estos de mierda Puedo hacer como ramificaciones, pero no funcionan Espérate 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 Pues yo me he hecho que coge Espérate Seguen explosiones ¿No? Bueno, que va a explotar ya O vamos a verlo, ¿no? Si voy a morir ya Yo creo que solo va a explotar, ¿no? O que acaba la partida Sí Sí Bonito, ¿no? Yo lo veo muy bonito ¿Pero ya estoy muerto o cómo va? No hay que irnos a la parte Traje Antirradiación Seguridad El tubo no de traje Antirradiación ha sido añadida A todos esos datos ¿Veas? Que no es una cosa que no puedo evitar No me disperso Ni me que me disperso Estoy aquí con mi tubo en la mano Trabajando más que un mono Trabajando más que La leche Es que estoy dispersa Pero no me disperso Y aquí está Esto Bueno, vamos a seguir con lo nuestro Te vamos a ir cogiendo esto A ver, que sois muy listos Son muy listos, carajo Vosotros que os habéis perdido muchos planetas Hombre Yo también Oye ¿Cómo le he llevado esto, tío? Espérate Pero es que se dispersa Pero hombre Por favor Cuánta crítica Gratuita Detectando un aumento Que sí que ya voy Voy a ir Voy a ir para allá Vámonos Venga, me voy a llevar el tubo este Vámonos para allá Voy a ir a por el traje A ver qué necesito A lo mejor no necesito muchas cosas Son los pesasitos Ya que vamos para allá Pichamos comida Vámonos por Pececito Pececito Necesito más agua No he pillado más agua A ver A ver Donde está Lo que necesito El traje Antirradiación Malla de fibra ¿Cómo se hace? Necesitaré ¿Qué? No veo No veo Donde está Lo medio de fibra Plano Equipamiento Este traje Protege Completamente Seguridad Valorada No sé qué levanta Vale No pone más nada ¿No? Con el chorrado A ver a Carlota Chol Ahora ¿Este qué es lo que nos da? Reciclador de residuos Necesario Su presencia puede indicar Sistema de cuevas cercanas Claro Las cuevas pueden ser Que hayan minerales Vale Pues Yo no sé qué necesito Para esto Porque Plomo Tampoco tengo El plano del plomo No tengo El plomo No tengo Agua Comida 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 Curada Equipamiento Herramienta Compartimiento Yo no tengo El plano De Fabricador Acuario Un acuario Taquilla Necesito una taquilla Titanio Vale Pues Hay que hacer una taquilla Que ya no me cabe nada Ah pues Venga Vámonos A buscar cosas Ya de noche No No Donde estaba Señora No me acuerdo Tengo Supongo yo Que más adelante Podría fabricar Una brújula ¿No? Hombre Oye Pero que Cuenta crítica Cuenta crítica Eso Yo me hago Aquí Al rey Del planeta Donde le te dejé Mi 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 bombo de aire Cuenta crítica Vacía Por favor Nada de constructiva Nada Necesito Primero un reloj Que me indique La noche Y el día O sea Cuando llega Esto es un bicho ¿No? Un bicho Acá El pez Harry Se lo conoce A ver ¿Dónde está Mi Delta de aire? No me acuerdo Madre mía ¿Dónde está Mi bomba de aire? ¿Eh? Me la han mangado La bomba de aire Hay que buscar Un millón de cosas Vale Por aquí no está Está más 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 lajo Estaba por aquí Pero Pero ¿Cómo está la nave? La nave se ha quedado Preciosa Claro Cuando tenga el traje Antirradiación Podré ir a la nave ¿Dónde le eché esta? ¿Dónde la he dejado por aquí? No Yo creo que está por aquí Un poco más lejos ¿No? Que me había alejado un poco Para Echar un vistazo Aquí en el busquete Y coger Las semillas Las necesito Está por aquí ¿No? No lo veo No veo No veo Dónde está Mi bomba de aire No la habré cogido ¿No? Tengo hambre Y agua tengo ¿No? Tengo una botella ¿Dónde estará Mi bomba de aire? A ver Vamos a coger De referencia Vale Yo creo que está por aquí Por esta zona Tiene que estar por aquí A mí me suena Acá Por aquí Estaba por aquí Cuando La explosión Forma de vida Y de algas A ver Y de algas Dice el tallo Bla, bla, bla Evolución Recurso Alienígena Alienígena Vital Comestible Aplicación de construcción Ah, pues habrá que pillar ¿No? Vamos a coger el cuchillo ¿Puedo pillarlo? ¿Puedo pillarlo? Vamos a pillar Alga Vamos a viento ¿Tengo oxígeno? Vale Sí, tengo oxígeno Vamos a pillar 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 Alga Pillar, pillar Pillar Las semillas Hay que pillar Semillas Pero ¿Dónde le he hecho Abreveja? Ojo Mi Bomba de aire Voy a tener que fabricar Una Se me ha perdido Para mí que estamos Por esta zona Vamos directamente A por semillas Creo que había bichos Por aquí Hay ahí Semillas Son como los testículos De los arbustillos ¿No puedo pillarla? Vale Pilla Voy a pillar más Pillamos esto Y nos vamos para arriba Que ya hay azules Esas son azules ¿Dónde está Mi tubito? Que ya voy Ya voy Vale Tendría que estar por aquí No, me quedan dos Dos guacos Me pilla en los huecos Vamos a ver Estas azules ¿Es azules o es...? No, es la aberración cromática Es la aberración cromática Bueno, voy a intentar A ver si puedo averiguar Si aquí hay algo más En el fondo Hostia, aquí hay una cosa Súper guay ¿Qué es? Un pedazo de anave No ha llegado hasta aquí Supongo yo que en algún momento Podremos avanzar un mapa Necesito mi combo de aire Es verdad que me muero Me muero Uy Vamos para abajo Vamos para abajo A ver ¿Qué es? Mucho Rastro de una bacteria extraña Tengo una bacteria extraña Antes de... Voy a intentar averiguar ¿Qué es esto? A ver si no me matan Porque aquí hay más tiburones ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me van a dar Me van a dar Hay una cosa rosa ¿Esto qué es? No, no me puedo meter por ahí Necesito... Alga para estar Vámonos Vámonos por arriba Hostia, no me va a dar tiempo ¿Eh? Me voy a morir No me da tiempo ¡Horre! ¡Degraciao! ¡Oh, ganta! He llegado Vale Ahí está allí Vale A ver si podemos pillar De vuelta a casa A ver si podemos pillar Agua una cervecita donde leche he dejado yo a lo mejor si me subo arriba puedo ver de día donde he dejado la bomba de aire la leche no hay ningún de agua a ver si pillamos algo antes de meternos voy a buscar tengo sitio mira aquí hay necesito agua, 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 quiero agua no me escape que me pilla el tiburón corre, corre, corre corre, desgraciado uno corre, corre bueno, tenemos uno de agua por lo menos ¿me sigue? si que me sigue me sigue metete, metete dentro metete dentro uuuuuh no me he escapado por los peloides a ver purame ah, va, el inventario lleno o si, porque tenía el inventario lleno vale, vamos a comer a ver si nos quitamos ah, claro que he cogido las cosas antes nada, pues comemos subimos que poca hambre me quita ¿no? y agua y ahora vamos a fabricar agua lo primero es la comida ¿eh? a ver si esto cae traje anti-reacción pero si no puedo hacer ¿no? bueno, espera voy a hacer todas las botanas que pueda ya está no puedo hacer más y comida todo lo que pueda vale, vamos a beber agua nos quitamos el rollo de yo por cierto voy a guardar que vamos bien y bebamos ahí 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 es que fíjate es que me dan muy poquita muy poquita agua muy poquita agua lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo pero no de Wiimote creo que es una especie de DLC ¿no? sí, sí, sí a ver hay cosas guays a ver que podemos fabricar aquí super guay manera de fibra es con la bit vale pues ya mismo podemos tener el traje que me hace falta para el traje necesito dos vale ya tengo los dos para el traje y me falta el plomo que no sé donde le eche encontrar el plomo vale pues ya tenemos la malla una taquilla necesito hacer una taquilla una taquilla necesito escaler no puedo taquilla impermeable yo tenía una taquilla por ahí voy a hacer más malla que la necesito para el reparador para qué irá no sé para qué irá yo lo voy a gastar todo en eso botiquín de primer auxilio no voy a gastar la malla para eso malla de fibra vale pero es que necesito taquilla la taquilla a ver cómo se fabrican las taquillas a ver qué es lo que necesito taquilla de pared titanio 2 solamente eso yo no tengo titanio no voy a buscar titanio como un loco titanio necesito 2 de titanio pero sin sin ser lingotes los lingotes entonces no puedo usarlo necesito 2 bueno pues entonces como nos hemos recuperado grabamos grabamos y nos vamos vamos a ver qué me hace falta aquí te voy a subir arriba a ver si veo donde le eche si es que es de noche si es que es de noche bueno pues vamos a aprovechar y cogemos la linterna yo tengo una linterna pero que te dice si yo tenía mi linterna aquí por favor coge a mi linterna yo me hice una linterna no la tengo no la tengo aquí en el 4 4 bueno ya de día ya no me vas a salir no sé qué es es granía venga comida que siempre era buena y titanio ¿qué busca el titanio? ¿por qué la he pillado? la he pillado a ver titanio ¿qué busca el titanio? hay que buscar también mi mi bombo de aire voy a buscar la bombo de aire me había subido arriba a ver si la veo ahora cada día pero no me acordaba que tenía la linterna si es que yo qué sé yo no me acuerdo de nada a ver los prismáticos o algo yo no los veo ahí está no es un tubo yo creo que tiene que estar por ahí no vamos a mí ahí está creo que es aquello no ha saltado me parece no pero ahora sí por casualidad parece que si si no tengo que construir otra y si lo de la bacteria lo de la bacteria yo no encuentro la puñetera bomba y ahora ahora hago el traje ahora hago el traje es que me falta plomo cuánto me queda 26 necesito titanio necesito titanio para hacer cosas guay a lo mejor las cuevas estas no espérate vamos a coger aire es que leche sin mi bomba voy a buscar la bomba necesito la bomba si la bomba no va a nada si la bomba no va a nada yo creo que tiene que estar por aquí si no puede estar muy lejos de esta zona será aquello creo que es aquello no son algas ya que estuvimos a pillar algas que no puede estar muy lejos de esta zona si no encuentro en este día la bomba si no lo encuentro le fabrico una pero claro necesito material no lo puedo intentar aprovechar claro eso no me gusta que el juego va de eso va de que te que te que te enverso en una situación así de que no sabes nada puedes construir máquinas que te ayuden pero tienes que construirla y hasta que no consigas los material no vas a poder necesito material de titanio a ver si aquí por la cueva hay algo que yo no veo lo loco huevo yo no voy a coger macuabra quien sabe para que son voy a coger este me quedan 21 de este vámonos vámonos para arriba y necesito agua necesito un montón de agua bueno me han marcado lo del placa es como una fase te marcan hitos mira eso que es hostia hay un bicho por aquí mirámonos 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 de aquí mirámonos de aquí mirámonos de aquí mandado es que en los bosques estos hay bichos y te atacan que necesito titanio eso es titanio nada no es nada bueno vamos a buscar alrededor de nuestra nave que había piezas de la nave alrededor del flotador este se lo va a vivir a ver que hay por aquí tiene que haber cosas por aquí nada esto se arregla haciendo un par de taquillas y llenándolo de chorraica claro eso es lo que estoy buscando rastos metálicos cerca de donde estaba nuestra nave yo creo que he cogido bastantes a ver si las encuentro se ha perdido ¿no? la bomba de aire se ha perdido en las cuevas estas también se podía coger minerales a ver si hay por aquí minerales a ver esto se cogía esto es algo esto que es tabla de coral a ver esto que es hombre forma de vida a ver la placa de coral que me da sube vete desgraciado sube arriba a ver la tabla de coral que me da pero no se pausa ¿no? el juego ¿no? la tabla de coral la placa de coral que me da la fabricación de chips eso hay que pillar no voy a coger es que es sencillo coger vamos a coger agua hay más aquí de agua no hay que explorar esta zona eso que es como el ángel yo como el ángel lo he explorado las algas que me he dado necesito hacerme una taquilla tengo ahí lo de la taquilla ¿esto qué es? podrido consumir tirada está podrido ¿no? ah hostia pues vale vale que se pudren fuera 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 y fuera y fuera y voy a coger la taquilla vamos a coger la taquilla voy a coger la taquilla que hay aquí yo tengo aquí una taquilla ¿no? me ha desaparecido yo tengo una taquilla bueno tengo cosillas por aquí vamos a hacer botella de agua botella de agua hostia esto es un poco rollo que haya que hacerlo de uno a uno lo suyo sería marcarlo y que hiciera 3 o 4 aunque no pusiera la animación vale hay que tener cuidado con el teo de la conservación de comida equipamiento botiquín cuchillo escáner hilo de la taquilla me falta solamente el de este para taquilla impermeable hilo 4 si es que no tengo nada venga pues venga comemos voy a agarrar un poco de agua ahí comemos vale y nos vamos claro será para eso bueno para eso para estudiar a lo mejor y criarlo a lo mejor puedes criarlo a ver por aquí hay que buscar restos esto ya lo esquilme yo no aquí me queda un poco de mineral pero claro aquí yo tenía mi bomba este está muerto bueno aquí hay mineral cuarto quince hostia vámonos de aquí no me da tiempo no me da tiempo me voy a morir estamos cerca de la superficie vamos a buscar mineral si encontrase mi bomba de agua mi bomba de aire que venía llamarlo bomba de agua vamos a ver vamos a pillar esto ey piedra calizada de caña eso que es vayala como ha pillado cuarzo y cobre y cobre que pillas cobre las piedras a ver tú vamos a ver caña ahí está bueno para el cobre vamos a coger la mayor cantidad que podamos y titanio que pillas titanio para las taquillas vamos a pillar todo esto eso que es eso mierda que es me cago en la leche chica me ha dado la vuelta me persigue ¿no? me persigue me sigue persiguiendo me ha dado un buen mascón y bueno he chocado los bichos eso es que no sé todavía que pillar para hacer cosas ahora estuvo preparado escucha que me sigue todavía es desgraciado este que sepa que en cuanto tengo un arma voy a ir a por ti desgraciado vámonos vale a ver esto voy a intentar usarlo no sé para qué pero lo vamos a usar esto esto es también para zapatería ¿no? lotador no sé por qué es y el huevo este que me está ocupando un montón de sitios a ver lo de los huevos esto es donde le he hecho había que meterlo para una ahhh esto es lo de los huevos no recuerdo lo de los huevos voy 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 vamos a grabar vamos a grabar vamos a intentar hacer cosas guays esto que es vidrio vamos a hacer vidrio no sé para qué lo estoy gastando esto pero bueno y no puedo hacer nada ahora mismo tubo ah mira me voy a hacer una bomba de aire para que si todo y como tengo tubo no voy a hacerme tubo botiquín por ahora no la linterna tengo una linterna muy bonita está medio rota ya tengo hostia eso no me había dado yo cuenta tío de que se rompen las cosas a ver voy a hacerme un análisis que pasa como estoy estoy estupendo estoy perfecto a ver voy a coger esto me tengo que curar salud un 50 vendajes pues no no lo voy a gastar no pues sí esto es salud es hambre es sed y salud ay me estoy recuperando y esto para que ir a los tubos de acorapas para zapatería no puedo pues venga tengo que hacerme una taquilla pero ya eh y lo del huevo este de pincho pues que lo quiero lo voy a tirar voy a tirar esto el huevo de criatura fauna carnívoro marino ahora retorcié esto para caer no sabemos para qué sirve había que meterlo en algún sitio me había salido algo pero no sé para qué quiero yo el huevo porque no saben lo que es hasta que lo metes en algún sitio así que voy a coger el huevo y lo voy a soltar y yo tengo una taquilla flotante pero no sé dónde si está y me está ocupando dos espacios la bengala y a mí las bengalas estas ahora mismo no me sirven para nada a ver voy a coger todo lo que pueda aquí a ver qué puedo fabricar todo lo que tengo aquí a ver si puedo fabricar batería y cosas así a ver esto qué es vidrio yo para qué quiero vidrio ahora alambre de cobre a ver algunas recetas saco no 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 sé qué más para hacer eso la linterna que me dan ganas hacerla pero bueno vamos a ahorrar me voy a hacer un adapto de primer auxilio y venga grabamos vamos a grabar qué pasa esto con el hambre de cobre qué es lo que le pasa al hambre de cobre que no tenía antas no cobre hostia yo necesitaba eso pero ahora mismo no tengo la herramienta me falta titanio esto cae en un cartel y las taquillas no las he puesto en receta taquilla flotante constructor de hábitats bueno el traje lo 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 herramienta guía despliega proyectores holográficos uso para indicar el camino de vuelta en espacios difíciles de navegadar limitado 20 proyecciones por camino parece guay nadadera dispositivo de flotación de emergencia una reacción química produce un gas ultraligero bueno esto puede ser interesante bengala cuenta de luz desechable útil para distraer una ah vale que con las bengalas podemos distraer a los bichos que nos siguen a ver que mantengo por aquí agua batería hongo ácido y cobre y entonces porque no sirve el hongo ácido ese esto esto que era muestra de tubo de coral no sirve para nada muestra de tubo de coral de pared me parece a mi que de esto vamos a soltar yo no me acuerdo para que le eche bueno venga ahora tengo sitio vamos a soltar cosas vamos a soltar cosas venga suelto esto 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 voy a dejar uno aquí por si hay mosca y nos miramos vale vámonos a la que es de noche ya o sea de noche ya mi linternita vamos a ponerla atrás bueno vámonos vamos a buscar agua creo que tengo no hostia agua no tengo hay que buscar agua donde estará las bichas el agua mira ahí hay uno tengo oxígeno si hay un montón saca donde hay uno hay un montón hay otro llora con la sombra eso que es ese bicho es nuevo ¿no? eso es nuevo ahí voy a colocar ¿dónde está? esta ¿no? vamos a colocarlo cerquita y coloco aquí esto hombre ahí colócalo ahí ¿vale? lo dejamos aquí y vamos a colocar un par de tubos y a tomar bien esto hombre vamos a bajar bajamos ahí vamos a bajar por aquí ahí va hasta donde llegamos ahí este pero no funciona si no no funciona ¿no? y la burbuja ¿no está? ¿dónde? a ver ¿dónde está? ¿qué tal? pero ¿dónde está la burbuja? no está conectado no veo hay burbuja ah sí hay burbuja venga nos reabastencemos y a buscar cosas guays a coger vamos a bajar vamos a bajar su cae lo pillo lo pillo lo pillo no puedo pillarlo ¿no? bueno vamos por aquí un guppy hombre lo guppy hay que pillar lo que hay que comer y otro de agua de papel si es que me pierdo muy fácilmente que pillan un proyector holográfico vale bueno vamos a buscar por aquí así es para acá aquí ¿no? volvamos a por vamos a dejar estos quirmados ¿dónde están mis tubitos? vamos ahora por otro sitio ah cobre cobre hay que pillar hay que pillar ¿dónde? 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 ¿cuándo lo has visto? ¿aquí la cueva? ¿dónde? ¿había pedralos por aquí? que bueno no me he fijado a ver ¿dónde? ¿eso es? no no lo veo ¿dónde? ¿dónde lo has visto? me estás engañando están todos contra mí ya les decían mira que vamos a apagar la luz ya cogemos el cuchillo vale ¿dónde había cobre? engañándolo ahí hay cobre ahí a ver vamos a investigar en esta cueva ven pa' acá guppy ven pa' acá te voy a comer vosotros también a todos ya me he perdido vamos a vamos a ¡ey! ¿eso qué es? el cobre bien ¿dónde está el tubo ahora? bueno ahí está está muy lejos voy a coger el tubo a ver si puedo arrastrarlo oxígeno venga coge oxígeno mucho a ver si puedo coger el tubo coño si es que coger el tubo aquí no puedo agarrarlo no puedo agarrar el tubo bueno vale pues lo cogemos lo montamos otra vez a ver tenemos que montar el tubo cada dos por tres a ver si puedo tirar que para tirar del tubo tengo que ahí vamos a tirar por uno ahí a ver ¿dónde estoy? por aquí ¿no? ahí no puedo tirar de del tubo más ya está venga vamos a buscar cosas por aquí cerca chocar no quiero huevos de criatura pero y esto de los huevos yo creí que había cogido si lo cojo pero si es que me ocupan espacio y no y no necesito de eso venga vamos a coger hay que mejorarla hay que mejorarla pero espérate que coja más material hostia aquí hay cosas guay vamos a por vamos a por el oxígeno ya se me está quedando corto lo del oxígeno vamos coge coge a ver voy a poner otro tubito a ver hasta donde puedo llegar no pero ahí no no ahí ahora desde aquí desde aquí ya no tengo más tubos ¿no? bueno desde aquí a ver si que puedo hacer desde aquí para no tener que moverlo todo porque ahora tardaría un montón de tiempo en moverlo todo chillo cuidadito a ver si me pierdo porque yo he entrado he entrado por ahí no no lo he escaneado todavía pero que el huevo no no se sabe lo que hay dentro ahora sí que lo hago pero que no se sabe lo que hay dentro hasta que se mete en un nido no sé lo leí lo leí por ahí ahora lo escaneo vamos a escanearlo hasta aquí ¿no? aquí lo he cogido mira es un almaceno espérate a ver si lo puedo soltar ¿cómo lo suelto? no no puedo escanearlo es que hasta que no lo donde está mi de ese hasta que no lo metan en algún sitio no sabe lo que hay dentro o sea a lo mejor las parcelas son para eso vale vamos a seguir buscando por aquí cerca titanio que yo no tengo titanio no hay titanio por aquí no hay titanio espérate que no veo nada hay bichos por aquí eso es un huevo ¿no? vale por aquí no hay más nada vamos a ir recogiendo tubos ¿o qué? espérate vamos a investigar un poco más por aquí es que estoy muy limitado ¿eh? hay más hay más hay más por aquí yo no veo yo no veo nada por aquí ahora vamos para allá vamos directamente vámonos ¿dónde? 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 ¿dónde lo has visto? ¿y subir a titanio? ¿dónde? yo no he visto titanio por ningún sitio por aquí por aquí quizás ah no lo he cogido ya bueno pero claro yo me refería a los rastas me queda 21 a ver que hay por aquí y allí hay cosas guays vale vamos a volver se me ha ido la pinza llegare esperamos que si 6 3 poquito eh pues poquito nos vamos directamente para allá vamos a coger el este vamos a pegar déjame aquí un fin de ir vamos con esto a ver ¿qué hay por aquí? su cara espérate azufre 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 es azufre pero me ha atacado un bicho me ha atacado un bicho y creo que el bicho me sigue ¿no? vale me voy a curar voy a comer algo a ver ¿te ha cocinado eso? es que no está cocinado me lo puedo comer crudo bueno me está atacando alguien bueno vamos a intentarlo vamos a intentar coger el cobre ¿eso qué es? ese bicho ese bicho no no para me ha atacado algo me ha atacado calla que no llego hostia me van a quitar el azufre tío por ser avaricioso me va a quitar el azufre cachela más ¿qué es lo que tengo? el azufre me la ¡ah! tengo oro y lo puedo hacer con oro es que he sido muy avaricioso necesito para el traje blum a lo mejor necesito también el azufre aleta guma de silicio 2 solamente necesito para la mejora de aleta vale vale pero yo creo que lo más urgente es eso pero bueno no tengo guma de silicio vale necesito comer ya vámonos vamos a comer no tengo comida vamos a buscar bicho tú vente para acá Anisa que dice que voy a coger voy a coger de todo para acá bicho chico no he cogido voy a buscar bueno no he dejado el flotador muy lejos así que será cuestión de buscarlo por aquí el flotador parece que se pierde ¿no? he estado por aquí y recuerdo que dejé el flotador no muy lejos con las cuevas estas ¿no? a ver si podemos poner marcadores o algo parecido que está por aquí el flotador tendría que buscar tendría que estar por aquí chico 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 no lo pillo por el día son súper rápido necesito la lata he perdido he perdido no lo pillo ni un pez ya me van conociendo van diciendo el desgraciado este no va no tengo que darle ahí espérate no, no los pedros los he perdido todo si es que quiero comer si si pero espérate yo creo que me he estado mezcada un montón ahora hostia es verdad tío cuando como estaba cuando el corcillo no digo yo no que está lo mejor está mejor no no de eso no nos hace falta nos hace falta más comida donde le eche más comida tío hay que encontrar el flotador si está mejor no bueno me agrave no pues que te mejores tío yo supongo pues luego un pásate cuando te apetezca ay mira lo he encontrado lo he encontrado lo he encontrado mira si están todas mis cosas que guays que guay ya pues lo pillamos y nos vamos tengo un sitio no es ahora dejo algo más vale pues vámonos me piro me piro y a ver si pillamos más comida mientras vamos a la base ya no ya no ya no ya no ya no mente vale a ver vamos a coger un punto de referencia esta nave donde está la base vale está más o menos por ahí vale ya pues ya está abre abriguado abriguado y a la mente vamos a subirnos a nave que tengo que hacer una parada y funda con todo lo que llevo encima a ver todo menos el traje puede hacer un tubo un extintón un botiquín esto que es botella estándar de aire y esto claro me lo puedo pues lo fabricamos ¿no? lo necesito vale casi hay que comer ya pues tengo poca comida ya otra vez dos pedazos tenemos a este con más hambre Diego a ver chips aleta ahora espérate poca ansioso espérate hombre vale por dios lo tengo equipado automáticamente se equipa automáticamente vale eso lo hemos averiguado cocinado cómetelo cómetelo y agua no tengo yo no tengo agua tengo una botella pues me la voy a tomar no voy mal tampoco de agua pero necesito más agua vale batería a ver que puedo dejar por aquí voy a coger el huevo y te lo voy a dejar ah no que ya lo solté vale pues vamos a coger vamos a soltar las cosas aquí no necesito esto lo mismo titanio cuarzo cuarzo para hacer cristal necesito una taquilla plano a ver hay algo nuevo aceite hay que ir a por semillas bueno aquí marcar recetas plata que plata he pillado plata no antes no he pillado plata la taquilla necesito la taquilla titanio yo tengo titanio no te voy a ver si puedo yo tengo titanio no no tengo titanio plomo espérate que tengo plomo que me falta para el traje necesito pero me he dado cuenta de que había conseguido plomo donde lo he conseguido en la cueva y aquella vale pues venga vamos no puedo soltar esto esto yo lo quiero muestra el tubo de coral para que quiero lo de placa de coral utilizable para la fabricación de chips pero lo de los tubos esto esto no no me hace falta ah que es un ingrediente básico para el cloro con la sal claro pero bueno no necesito de esto además te lo puedo coger cuando me dé la gana vale vamos a coger de esto y lo voy a soltar que no no necesito tanto hueco con esta mierda espérate vamos a soltar esto el oro el cobre el plomo que necesitaba para el traje el cuarzo no es tan eso pero bueno la goma de silicio la plata alambre de cobre no para que me lo lleva lute de titanio vale nos piramos y soltamos todo eso venga vamos hay que pillar pececito primero voy a soltar todo esto y a tomar esto vale y ahora nos vamos a ir a por pececito vale dijimos que estaba esto donde estaba estaba aquí estaba por allí el tubo podíamos ir a por él pero yo creo que es mejor que vaya por peces para el agua que necesito vía los vía los vía los vía los vía los vía coño como nabal ¿no? que rápido son ¿no? energía 34% la la linténica ahí ese es mío hay que ir decidir porque con lo lindo eso ¿eso qué es? mierda 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 como nada eso ¿no? ahí ya ves los los peces esos ¿cómo se llaman a los peces esos? los mirones son no me dan nada de comida pero bueno algo es algo vamos a pillar mira ya hay más agua y comida vamos a pillar un momento el mirón este lo pillo y este también me pillo y hay que cocinarlo te lo puedo hacer con más crudo pero claro allí está se me estoy alejando mucho ¿no? ahí a la saca y este también a la saca vente para acá que ruido ojasos que era un ojaso acá no aquí está acostumbrado a subir tan rápido y ya no hace falta subir tan rápido vale vale se está haciendo de día ya pues a ver pillamos más comida nos pillo un poco más de comida y agua me parece que aguanto más ahora parece que aguanto más sin comer más comida por aquí he estado gastando luz sin necesidad como decía mi padre que está gastando luz sin necesidad no energía 23% eso significa que estoy a punto de morir o como lo de la radiación ¿no? tengo que ir a por el plomo pero ya ya pues comemos y nos piramos grabamos venga voy a grabar ahí grabamos fabricamos cosas guays a ver puedo fabricar cosas guays no puedo fabricar cosas guays hueco cocinado me lo saco cocinado no yo quiero agua no, no quiero agua no me vaya a joder hay más agüita más agüita yo supongo yo que cuando averiguamos lo del cloro esto ya no será tan necesario ya está ahora comida ya tenemos esta cantidad lo que hay que buscar lo del traje y fabricar una taquilla pero vamos lo antes posible una linterna ¿no? una linterna está a punto de acabarse vamos a fabricarla bueno conseguí fabricando comida digo cocinando comida se echará a perder ¿no? ya pues venga vamos a agazapar un niano niano otro vale mirón este con turbiedad de hambre el 32 el mirón si queda yo pensaba que daba menos y este da 21 bueno pero vamos bien ¿no? ya vale ahora vamos y nos vamos voy a coger algo nada vamos equipados llenamente vale vámonos para donde estaba la cueva aquella y pillamos más plomos y más cosas pues vale era estoy viendo el tubo desde aquí que es muy bonito ver el tubo es muy ilusionante ya lo pillo lo pillo lo quiero lo quiero a ver hay algo más por aquí que puedo pillar hombre ya acá estamos ¿no? vale a ver esto era por aquí que bien me viene este vale pero saco vale había un bicho ahí cobre hay algo más por aquí fuera porque antes de arriesgarnos vamos a kill más esta zona ¿no? lo que es no se puede ¿no? porque ortiga venenosa ortiga venenosa ah pero si está justo debajo del flotador ¿no? pues he colocado estos flotadores estaba justo debajo mira aquí más material titanio bien muestra de tubo nadie si se ha cogido la muestra de tubo pero no quiero la muestra de tubo venga vamos a botarlo por aquí mianamente mianamente mira que hay otro vale vamos a mirar vamos a mirar por aquí a ver si es más más mineral por aquí me nariz pasamos por ahí pobrecillo 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 pobre pece se podrá comer los bichos no se pueden comer por aquí hay cosas vale venga recargamos y nos vamos a por el plum que robé una mierda habrá más plum he perdido que bombonas no hombre eso es que yo puedo vamos a recargar me sigue algo no me sigue nada hay algo como que explota no hombre las bombonas no la capacidad que tengo o sea que no puedo recargar no puedo coger el objeto y que de repente o sea lo que tú dices estos no son bombonas vale esto es agua y esto lo que hace es que tenga más cantidad ¿no? de oxígeno pero no no puedo no hay un ítem que pueda yo recargar vamos a intentar otra vez hay unos bichos ahí pero no creo hay unos bichos pero no puedo coger plomo necesito plomo porque pone energía 22% a ver si más plomo una especie de plantita vamos a ver si con esto planta azufre a ver planta azufre no no puedo leerlo tengo que irme para allá o por aquí porque es más fácil ir aquí que ir a por el dentro voy a ir a recargar espérate vamos a las a las que le echar lo de la planta azufre el azufre tiene pero que tengo que cargarme la planta o como es dice estas plantas parecen servir como anidas para organismos próximos que las protegen los pétalos ateresos no son dañados por la presencia de la criatura que la habita lo que supiere un complejo de desarrollo la planta ha evolucionado para alimentarse a nutrientes minerales los depósitos sulfúricos en la hoja interna proporcionan una ligera idea del mecanismo pero tienen azufre o no tienen azufre y la ortiga una planta común será para hacer armas ¿no? vale vamos para allá vamos para el lío hay que buscar el azufre de esta la entrada que tengo eso es mineral si yo quiero coger el azufre pero es que hay bichos que me dan me hacen cosquillas me revientan la cabeza también es que tenemos que mejorar las aletas las aletas no parecen complicadas de mejorar estoy haciendo muchos viajes tontamente ni a la mente que dice eso pero dice que hay unos bichos que son bichos y es que explota tío ni a la mente explota ¿sabes? no tengo yo para curarme yo había cogido algo para curarme no tengo que esperar no tengo que curarme es lo más que tengo aquí la base yo creí que había cogido uno pensé que había cogido un de este para curarme vamos a ver vale que bueno podría haber aguantado un poco más mirad de donde derecha estaba el tubito aquí está por aquí yo creo que no que salen son depósitos lo que tengo que coger las plantas no tengo por qué cogerlas busca depósitos que si me acerco sale el bicho entonces tendría que intentar buscar por aquí mira depósitos he buscado depósitos si apago la luz creo que se ve ¿no? que no tengo mucho oxígeno bueno si es que no me da tiempo hay que intentar meter el flotador por aquí antes he cogido un montoncito la cociña la cociña venga pilla el oxígeno venga voy a intentar atravesar a los bichitos cuando salga de noche pues ya volvemos mira ya hay eso que es vale no me ha dado no me ha dado no me ha dado pero no me ha dado no hay más depósitos ¿esto que es? otro huevo eso lo suelto yo ahora vamos a rematazarnos y hay que coger también vida de esas semillas de vida ahora vamos a coger voy a desmontar la venta voy a desmontar la venta comemos hasta que se eche a perder le damos agua pues para que le eche y voy yo ahora después por la noche cogemos y la lintenda está a punto ya de a lo mejor con esto ¿no? ahí con eso vamos a coger vida alga y vida hostia que poco sí que no tengo espérate se me dio la pinza totalmente ahora vale no veo mucha hay semilla vamos a pillar de esto yo creo que con eso no quechua tomo y semilla eso que es recargamos y cogemos semilla tengo que buscar el de este hay que buscar lo otro pero la semilla vamos a por semilla que está muy abajo mira esto está más cerquita vamos a pillar las pocas para que que bicho uy está dando un malzón bueno he cogido he cogido he cogido algo mientras subimos vamos a pillar vamos a ramplando vámonos 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 vale bueno algo creo que he pillado ahora mira arriba porque creo que me están persiguiendo me están persiguiendo sí, sí eh no te vamos a saltar la bengala a ver se van a saltar la bengala hay un tubo ahí hay que encontrar el otro tubo allá va vale hay que encontrar el otro tubo pues el peaté lo puedo dejar aquí a ver está un poco más lajo lo voy a dejar aquí y ya luego ya averiguamos a ver qué puedo hacer con lo que he cogido desmonto el que está aquí cerca no, no, pierdo no, pierdo he cogido referencia he cogido referencia y mira más o menos pero lo que pasa es que está bastante lajo pero está en el bosque de vida es lo que yo quiero no lo voy a parar no lo voy a parar no se mueve no se mueve vamos a ver qué podemos fabricar de momento quiero agua vidrio vaya de fibra necesitaba otra para el traje y necesito dos de de plomo a ver qué más necesito por aquí cobre cobre como fabricamos la podemos fabricar más agua pillamos agua siempre es bueno tener agua no voy a hacer más agua ahora a mí se va a flores al menos una pequeña más vale comemos y aerosaco no no quiero más agua eso vale esto que la herramienta guía vamos a hacer aceite podemos hacer aceite vale bueno ya está abre igual a ver qué cositas podemos hacer por aquí venga guardamos podrido muestra de alga menos 3 hambre menos 1 esto hay que tirarlo no puedo tirarlo y el huevo al final lo he cogido a ver vamos a mirarnos peligro infectado 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 y qué esto que no es ah es comestible el pacilizamiento infectado y qué hago necesitaré hacer algo no hace señales esta es la radio no entiendo esto supongo yo que cuando hagamos lo de la radio titanio o sea que que hago mi curo dice que estoy infectado bueno pues hay que tirar el huevo y a ver sistema secundario dañada esto también se puede arreglar que es lo que me queda para herramienta sedimento sulfúrico y titanio vale cuanto tengo de sulfúrico tengo uno vale pues nos vamos a buscar comida tiramos vamos a usar la linterna grabó vamos a grabar a ver como no ni a la mente a ver comida tenemos agua tenemos entonces no vamos a buscar cosas guays a ver si encuentro la entrada de esta zona a ver otra entrada por aquí no no hay otra entrada hace que una raza esa cueva creo que va o sea el tubo este no ya que estamos aquí cogemos comida pero no voy a coger más comida creo que voy bien a ver si sale más sulfuro bengala tengo no tengo bengala sulfuro no veo a ver intento darle caña a esto coge sulfuro no sé si coge sulfuro que no veo nada aquí está salida tío 30 segundos creo que es mejor que es mejor ir por no 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 menos menos que me ha tocado esto vale a ver tengo sulfuro he cogido sulfuro tengo que coger más necesito más necesito más sulfuro vale vamos esto ya se ha ido a tomar viento ¿no? tira venga después reciclamos vámonos vamos a buscar el sulfuro dándole a la hoja estoy mareado por donde le hecha esto ya te harías ya te vamos a recargar me he mareado hay que ir para yo ya te harías yo creo que si voy rápido puedo hacerme con ya lo he pillado vale necesito uno más bueno pero como lo que necesito también es el traje vamos a hacernos el traje y comemos comemos y bebemos agua ahí está es el alborzilla de miel a ver igual venga vamos a hacer ya tengo el traje ¿no? yo creo que sí que tengo el traje voy a decir a ver a ver plomo ya tengo uno y el otro claro que esto irá para herramientas o más de silicio también tengo bueno pues reparo vale que no es que era sulfuro y el plomo donde le eche lo cogí la malla también la tengo tengo la malla falta falta el plomo esto dejamos aquí vamos a dejar aquí las mallas esto vaya a ser que las pierda el plomo el titanio vamos a fabricar una herramienta de esta de reparación ahora preparo una madre de fibra que necesito una herramienta que más constructor de hábitats ya se ha ampliado ahora cuando arregle la novencilla comemos una bastante cecilla tampoco y también tenía no ni no pero hueco cocina vale venga vamos a arreglar y agua no tengo para hacer agua vidrio bueno porque no vale ya está bueno ya no me tenía la pistola que más tengo por ahí venga pero lógico vale que más había roto aquí la aurora señal de socorro recibida la aparición del rescate será desplegada en su posición también quiere señalar de socorro bueno bueno pues ya está ya tenemos la pistola a ver esto que es hay algo más roto hay algo más roto bueno estupendo pues ya tenemos la nave medio arregla ya no estupendo ahora que mierda hasta el plomo hay que buscar el plomo no y esto está hasta la bola vamos vale bebemos agua y comemos descomponiéndose vale pues se come eh hueco claro te lo tenés que comer en el momento mira un cocinado vale ya está 106 y ahora que me muevo más lento para que si te pasas de comer vale luego tenemos que no sé vale que tengo de receta yo pues está aquí esto que quitar ya la pistolita no nos hace falta pistola me lo ah donde está la pistola eh revinta guía eso sería buena idea el plomo hay que buscar el plomo que lo hemos encontrado el mineral así que vamos por eso la alerta es cuando hay goma de silicio no te como hacer la alerta no tengo goma necesito la pinto vale necesito tirar el huevo vale vale vamos vamos a ir no sé por qué me llevo eso pero bueno a ver nuestra nave la referencia está ahí ¿no? vamos para allá pues ya ha pasado ¿qué ha pasado ahí? me voy a llevar un guardiquín ¿qué lichas ha pasado ahí? venga me curo y me llevo ah que no todavía queda ¿no? pero tengo por aquí para llevarme me llevo uno y nos vamos al a la bomba de agua que está más lejos la nave yo no sé había un todo algo ¿no? por ahí ¿no? hay que nadar para allá hay que nadar para allá ni anonialmente ni anonialmente ni anonialno pero ya que ya que voy para allá vamos a pillar muy bien no 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 voy bien está por allí por allí no voy bien ¿cómo me podría desviar tanto? esto no se mueve por allí vamos a pillar pecescillos si no luego por la noche me te voy a dedicar a pillar peces pero aprovechamos volver el cheta es que me desoriento enseguida hay que nadar un poco más para allá no tengo tubo bueno pero creo que desde allí se puede averiguar hay que ir a por vida ahora ¿dónde está la nave? vale más más hacia allí ¿verdad? mira por aquí ya mismo lo vemos eso es ¿no? tendría que estar por aquí pero nos vamos a matar por aquí vamos a coger que hay que ir a cerca y yo creo que hay que ir a cerca y yo creo que hay que ir a cerca ¿puedo coger más? vale vamos para arriba por aquí tiene que estar mi tubo a ver si no nos ataca ninguna ningún dicho tendría que estar por esta zona ahí está ¿no? o qué no lo veo tendría que estar por esta zona vamos a coger más uy vamos a abrir cogiendo mientras oye no venga vámonos no tengo la encala tío pues por aquí tendría que estar la bomba de aire nos lo vamos a encontrar seguramente por aquí allí está allí está si es que se ve si es que se ve si es que se ve vale pues venga vamos a ver si podemos mejorar las alpargatas y así pillamos los pasos más rápido venga ahí está esto alpargatas no ya puedo ¿no? ya puedo venga alpargatas lo veo bien lo veo bien lo veo bien por aquí es que me queda aquí titanio pero titanio se puede hacer que repinta guía vale 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 a ver vamos equipado mira pues grabamos vamos a grabar y tengo aquí para la aleta ¿no? guantes que más a ver que puedo hacer más esto puede ahora poteo oxígeno no puedo por ahora no tengo todo menos la plata traje anti-radiación me falta el plomo a ver si lo encuentro vale ahora sí que podemos ir más rápido a ver dónde estaba el tubo este vamos a ver si puedo pillar más titanio por aquí total ya ya bueno por aquí ya no hay más nada más oxígeno bueno ahora que ahora ya vamos a ver por ahora mira por aquí a ver aquí que hay suport diga esa me voy para allá de recarga vamos a recargar no, pero ahora puedo, no, cogerlo, me da igual bueno, ahora si encontramos ah, 39, hay que buscar una salida que no hay 30 segundos venga, si puedo llegar, puedo llegar creo que he cogido, eh, 18 segundos llego, 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 además con las aletas ya es diferente ahí está, llego, llego, perfecto que he cogido titanio, cobre, vidrio bueno, pues aquí no veo yo que haya más plomo vamos a coger el tubo este, vamos a ir cambiando aquí no hay una mierda aquí ya no hay más nada, vamos a ir recogiendo esta parte vale, ahora igual, mira, ahora ya plantaremos este centro de noche vamos a buscar comida y cosas guays y ahí hay agua, que de agua íbamos bien hay que buscar en otras cuevas vale, ahora comemos no voy a pillar mucho, mucha comida porque es una tontería bueno, como no puedo conservarla a ver, lo podemos abrir más ya pues, aplicamos comida seco vale, ahora agua agua sí, con agua se canta rápido vale, y qué es esto? semilla de 20 uno solamente tengo una aceite claro, ya está o titanio por 3 esto ya lo tengo cloro me falta sal a ver si puedo averiguar esto ah, con el botón derecho puedo vale, wey delitador no sabemos cómo sea vale titanio 4 vale, ahora es que tengo vamos a ver y seguimos seguimos a ver por aquí si a leche no se pueden acumular se pueden acumular alemán ya de fibra el plomo el aceite la pistolita a ver el aceite es esencial en la construcción de vehículos fabricado a operar a partir de datos disponibles radio que no sé cuánto vale vale, pues estado correcto vamos a autodiagnosticarnos infectado infectado ¿de qué? vale, no que esté que estoy infectado vamos a salir a buscar cosas más vale vamos a intentar esquilmar todo lo que haya por aquí no necesito comida no y agua de hecho tengo cosas aquí para comer vale no la comento a ver qué hay por aquí a ver si en las cuevas encontramos cosas interesantes me da siempre no me he quitado mucho pero vaya que estamos vamos a pillar el fuego donde estaba la planta bueno ahora ya podemos explorar un poquito a ver en las rocas estas no hay nada vale aquí ya hemos estado claro el rollo será que podremos ir a la nave y esa al traje antirradiación a ver si encontramos no, por aquí no hay nada qué es eso quieto quieto ¿cuánto? 52 vamos para arriba mira plomo plomo va a ser complicado hay que buscar las cuevas mira que hay una cueva ¿no? no tiene cueva ahí mira que hay aquí para ver nitanio cobre 48 segundos vamos a seguir un bicho me queda tiempo me queda tiempo ahora hemos cogido algo ya te ríen a ver que hemos cogido titanio agua 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 y más agua cocinado me lo he papeado pero para qué cobre cobre pero el plomo no no sé a ver si pilla más plomo debería de instalar ¿no? por aquí tendremos que pillar un punto de referencia a ver si hay una zona aquí interesante a ver si hay por aquí alguna zona eso queda bien rato ahora se me ha pillado plomo material reutilizable titanio no sigamos te voy a coger referente que no tengo ni idea de dónde estoy ahí abajo bueno a la izquierda está aquí hay algo ahí a la izquierda está vale tengo que ir más despacio y fijarme eso que es más un rato no veo que sea una zona interesante no me ha colocado aquí la bomba ¿no? a ver aquí es recta mi interior lleno mi canchera pues venga vamos a soltar no yo creo que ya podemos hacer la taquilla flotada bien cloro vamos para la nave entonces miren no es de radiación ¿no? y cada vez se me va la salud cada vez más rápido mira que si tengo cosas aquí el plomo aquí ahora que puedo hacer titanio necesito titanio ahora que me puedo hacer por aquí alambre de cobre batería una batería necesitaré ¿qué más puedo hacer con lo que tengo? ahora está botella de aire tengo titanio traje ante radiación no puedo voy a usar un cuchillo nadadera dispositivo de flotación de emergencia claro esto es para subir rápido la hago voy a hacerlo lo voy a hacer ¿qué más puedo hacer? vidrio y tirano vale tengo suficiente vale comida vamos a hacer comida comida tengo suficiente vamos a comernos un pecelito ok pues si me dice donde le chiste la sal cocinado curada pero si yo tengo sal bueno vámonos para atrás grabamos a cuánto llevo que sal no tengo cogido sal más 23 no me lo voy a comer no tengo sitio para nada un pecelizante vehículo exterior considera posibilidades bueno a ver que tenemos por aquí ya lo tengo todas estas bolas a ver una taquilla vamos a desmarcar para la paciencia caro o que barco 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 constructor de hábitats chita de ordenador kit de cableado solamente puedo conseguir batería vale pues bengala sedimento sulfúrico podremos hacer para evitar enemigos tengo no no tengo sedimento sulfúrico vale tengo solamente puedo fabricar uno dos más fabricados hay una taquilla vale ya está la tengo ¿no? ah pues nos vamos fuera la voy a dejar aquí está un poco triste la dejo aquí ahí 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 y dejamos cosas vamos a ir esto esto se echará a perder pero bueno dicho te estás echado a perder ¿no? no todavía no ¿qué más puedo bajar? un poco más de silicio algo hemos ganado ahí nos piramos de aquí vale tengo 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 mi bomba de aire ¿no? ya pues ahora vamos con la zona para buscar plomo no puedo estar muy lejos aquí abajo no no sé nada ¿no? hay un bicho por aquí cuando hay bicho que te pongas a hacer daño ¿no? ¿por ahí? no de pelo hostia por cierto agua tengo que buscar mira ya hay un tubo hay que buscar bicho hay que buscar agua comida no pero agua este ya no me cabe más ok si buscamos una zona una cueva hay que buscar cuevas vamos a ver las cuevas son interesantes no veo cuevas ¿no? aquí va a estar para lejos a ver vamos a buscar cuevas por aquí muchas cuevas no hay ni a no ni a no hay si 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 a ver si hay cuevas por aquí ya no estamos alejando ¿eh? no estamos atreviendo a irnos bastante a lajo y aquí hay una zona interesante ese que pescaba es tío ese ¿qué hace? parece peligroso ¿no? está un poco luego ¿no? y por un asesino ese nombre no me vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y por un asesino no no me trae no creo yo que sea buena gente ¿no? ahora se encuentra donde está no lo he analizado ¿no? ponía tiburón un asesino vale si esta cueva la cueva es interesante me ha hecho un poco de daño pero nada yo no pueda ¿qué he cogido? hay que pillar hay que pillar de aquí de aquí lo que pasa tiene la titanio vale ¿cuánto me queda? hostia después esta cueva interesante vale y otro esta cueva interesante voy a colocar aquí el flotador aquí vamos a colocar el flotador titanio colocamos el flotador y los tubos aquí vamos a desplegarlo aquí vamos a coger la referencia más o menos digo que está aquí bueno aquí pasa que cerca de las cosas no quiero vale, vamos a dejarla aquí vamos a esto vale, voy a darme un poco de agua hostia, por el agua estoy regulero pero venga, vamos a coger esto esto no tiene más nada venga vamos a coger vamos a coger ven a ver titanio, viene el mar que es titanio es que no he visto como el plomo vamos a coger vamos a coger que por aquí que hay no hay más nada por aquí la cargamos la cargamos y se quedó y a ver, a ver esta zona ya no, ya no ya no y abajo parece que hay cosas guay si me hubiera fijado si me hubiera fijado como era el plomo el plomo eso es plomo eso que es tío corre, corre, corre ha suenao a que sale un bicho de su complotón vaya, se está haciendo de noche va con los bichos, que asqueroso tengo que hacerme bengala vale, venga, vamos no, 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 que de noche mira, aquí no tengo bengala no he hecho ni una bengala a ver si lo puedo esquivar vale, pues lo vamos a dejar aquí que ya he hecho muertos tejos vamos a ir jugando jugando al zoonáutico está bien este a la sac venga, comemos ostia, de agua muy irregulero dónde está que te va a coger la linterna dónde está los flotadores esto estoy pillando mucha comida pero comida no la necesito necesito agua vamos a pillar agua antes de matarnos vamos a dejar este bien aproponicionado mira que está ahí a ver, hay algo en el en el juego que es el cansancio, por ejemplo que no veo yo que se refleje que es verdad que complicaría aún más las cosas pero a ese puntillo de que este hombre no se engancha nunca esa es mi flotador aquí tengo agua bueno, tengo agua aquí es que ya empiezo yo a tengo tres pero agua no tengo aquí tengo un titanio para regalar a ver si podemos fabricar lingotes menos siete ya bueno pues a ver comemos grabamos y ya lo dejamos que ya por hoy ha estado guay la cosa vamos a comer rápidamente esto ahí dentro miro este también vea y deberíamos de curarnos así que más tenemos por aquí nada de él no llego ni a usarlo vale bueno estoy un momento crítico del juego eh como no empiece a hacer cosas guays pronto pincos de titanio y vidrio aunque para cosas hay cosas que necesito lo del plomo el plomo no es fundamental alambre de cobre igual cuando empiece a fabricar con el alambre a ver como la pecho pero a lo mejor no debería de hacer tanto cobre eh agua que ya mismo estamos hacia trapos de titanio trapos de titanio vale y equipamiento nada no tengo que hacer nada vale bueno antes de grabar voy a grabar si vamos a hacer un día más solamente un día más que no me he quedado yo muy auto porque podemos fabricar algo más a ver lo del flotador es la nadadera no no me hacen falta esto lo voy a tirar no no me hacen falta las nadaderas luego tengo el plomo tengo la malla de fibra que a lo mejor puedo fabricar algo no el oro pobre guardo capaz de cristal vamos a hacer cristal y ya está vamos a fabricar cosas entonces guardo venga vamos a fabricar vamos a fabricar y vamos a fabricar y ya está vamos a fabricar a pata es Necesito bengalas para evitar los enemigos No puedo, ¿no? Estoy lleno Vale, pues si lo vamos a dejar Porque ya estoy con chate Estamos aquí Seguramente jugaré Fuera de directo Y ya cuando vuelva Pues a ver si he avanzado un poco Y conseguimos Pues el traje, ¿no? Antirradiación Y supongo yo que Tenemos que explorar la nave, ¿no? La aurora Porque aquí no hay tierra Todo Todo agua El traje de un alcohol